¿Qué es la idea de los jugadores? De fútbol lo hablamos siempre y de esto que también se está hablando también, hoy lo hablamos mucho, creo que las palabras que se dijeron el fin de semana, tanto las de Nacho, las mías, fueron claras las mismas que dijo el Toro, lo que pasa es que bueno, después por ahí grita, corta, en eso ya era un trabajo después de los periodistas, creo que le dijimos, primer tiempo, fue un primer tiempo bueno, se volvió a ver el nivel que queremos, con la pelota del segundo tiempo, pero tuvimos 10, 15 minutos que no nos encontrábamos dentro del campo cuerpo. Pero eso ya es culpa de los jugadores, por decirlo de alguna manera. Lo que trabajamos siempre, la idea que tiene Toro, es que el equipo tenga la pelota. Entonces, la idea es la misma. La idea que tiene Toro, la que tienen los jugadores es la misma. Nosotros tenemos que hacerle caso al entrenador y eso está claro. Después el entrenador no puede decir, tengas la pelota de 90 minutos y es difícil tenerla. Pero bueno, para eso se trabaja, para eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo todos los días. Se habla del sistema, de un sistema, de otro. El sistema, básicamente, si vos tenés el juego, el dominio del partido, pasas a segundo plano. Entonces, en eso tenemos que estar tranquilos. Creo que lo que no es que son polémicas, peleas entre el entrenador, entre nosotros. Nunca la hubo y la va a haber tampoco. Se habla mucho, hay muchos diálogos, tanto con el Toro como con los otros entrenadores. Siempre hablando del fútbol del Tata, el Tata ya no está más, hay otros jugadores, otros sistemas. Entonces, tenemos que olvidar de ciertas cosas. Lo que tenemos que hacer es todo, tirar para el mismo lado, como lo venimos haciendo. Pero después hay que estar tranquilos. Esto de trabajo todos los días, preparar el partido. Nosotros acá estamos muy tranquilos. Como lo dijimos, comienza un juego bueno como independiente, como lo queríamos. Y de ahí se empezó a corregir ciertas cosas. Creo que tenemos que tener esa idea. Lo que tenemos claro es que todos queremos ganar. Que eso es lo más importante. Y el jugador y el menor está todo bien. Es un técnico también que del club. Entonces, creo que no hay que buscar tantas vueltas. Maxi, obvio que te estás haciendo cargo de lo que dijeron con Nacho y también lo que dijo el Toro. Sentís que la situación fue el tema porque por ahí alguien abusó de la honestidad de ustedes, o le aplicaron ingenuos, y que se maximizó por ahí la declaración. No sé por qué sacaron, se dictó todo. Creo que se dictó. Entonces, ¿a quién no le gusta ganar y jugar bien? A todo el mundo. En el momento de que no lo vamos a hacer, que eso está claro. Pero cuando no lo hacemos, vos veo que el equipo corre. Que Rodríguez corre, que Koko corre, que Víctor López también corre. Que son los por ahí los goles más grandes y lo hacemos. No tenemos ningún tipo de problema. Porque buscamos el beneficio del equipo. Entonces, creo que en ese sentido, estamos tranquilos. El entrenador también está tranquilo. Pero creo que por ahí a veces molestan un poco cuando las cosas se sacan de lugar. Pero bueno. Y decir que ganamos. Y decir que ganamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que por ahí siempre se le busca la vuelta a este grupo, a este equipo, que pasen cosas malas. Pero bueno, no entiendo por qué. Pero como te dije antes, nosotros estamos muy tranquilos. Sabemos lo que queremos y lo que estamos buscando sobre todo. Marci, desde lo personal, obviamente, un presente maravilloso. Desde lo grupal se consiguió un triunfo. ¿Notás una evolución en estos últimos partidos? Porque desde el partido frente a Independiente hasta el día de hoy, me da la impresión de que hay varias cosas positivas. Muchas. Eso es lo que nosotros hacemos mucho el capi en eso. Porque el equipo de la primera fecha hasta ahora mejoró mucho. Sobre todo, no nos están haciendo goles. Eso es fundamental para la defensa. Para todo en general. Pero para el arquero, la defensa. Que siempre fue un poquito la que más se cuestiona dentro de todo. Porque el equipo tiene gol. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es un equilibrio. Que siempre es lo más complicado. Pero bueno, hay que hacer para que, sobre todo en este partido que se ganó, también hay que sacar conclusiones que por ahí a corregir. Yo creo que si nos adelantamos un poquito más la línea, adelantamos 10-15 metros, por ahí vamos a estar más cerca también del otro arco. Y bueno, son cosas que tenemos incómodos en la semana, que se empezó a hacer hoy, para tratar de ir agarrando el equilibrio que tiene el motor de este equipo. Maxi, acá el colega apuntaba justamente, es un balance de lo que fueron estos primeros cuatro partidos. Y si nos ponemos a pensar, salvo el partido quizás con Independiente, que fue lo más extraño que se vio en condición de local. Después se ganaron los partidos que había que ganarse. Y se empató con Vélez, que siempre es un rival muy duro. ¿Crees que quizás el sector que tica este funcionamiento de Newell, si este sistema de Gallego lo hace con alguna malicia en particular? Porque en realidad se ve que está, digamos, Newell dentro de los puntos que podía llegar a tener. ¿Crees que hay una cierta hazaña para con el entrenador, para con los cambios, para con el sistema? No, tampoco nosotros le damos mucha importancia a eso. Lo que tenemos que hacer es lo que hablamos con el entrenador. Y entre nosotros es estar convencidos de lo que nosotros creemos. Si nosotros sabemos a lo que vamos a jugar y lo que queremos, después las cosas que vienen de afuera no se puede hacer cargo o escuchar todo. Nosotros nos tenemos que aislar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces en eso tenemos que estar tranquilos. Bueno, crítica va a haber hoy el fútbol. Se cambió mucho en el sentido de si vos juegas de una manera o no, siempre las críticas van a estar. Por un lado, ¿por qué no juega este? ¿Por qué el otro? Eso siempre va a estar. En ese sentido nosotros debemos estar tranquilos. Nos dejamos con un perfil bajo. Y hacemos lo que nos gusta hacer para el fútbol. Maxi, por lo que sabemos, habla mucho con vos, Tori. ¿Por qué te interesa esto? Me parece que también esto aclara lo que decís, ¿no? Sí, pero habla conmigo, habla con Nacho, habla con lo más grande, con lo más chico. Es una persona que está todo el tiempo de buen humor, haciendo bromas constantemente. Entonces eso es bueno para el grupo. Así que en ese sentido hay muy buena relación. La verdad que todo lo que hablaron, que si el Toro era así, era de otra manera. A las personas que creo que hay que conocerla. Vos te pueden decir que es de una manera, pero después, si la conocés, podés dar vos tu punto de vista. Pero es un técnico que es muy jodón, le gusta hablar mucho, estar encima del jugador, y eso para el jugador es muy bueno. Entonces, creo que en eso, como lo dije, hay mucho diálogo y eso es fundamental. Maxi, sienten que están en una transición y si es así, si por ahí les está costando mayor tiempo el cambio de que hubieran querido desde la salida del cartel. Sí, puede haber. Todos los entrenadores son diferentes, todos los jugadores somos diferentes, no hay dos personas iguales. Entonces, a la hora de jugar pasa lo mismo. Entonces, cuando vos tenés otro nombre, otro apellido, el estilo de juego va a ser diferente, no va a ser todo lo mismo. Entonces, cuando vos te quedás con una idea, es lo peor que se puede hacer, porque si nosotros nos quedamos con ese campeonato, no juguemos, no entrenemos, pero no es así todo. Nosotros tenemos que rendir todos los fines de semana. Todos los fines de semana tenemos que rendir, rendir al máximo. Y bueno, estamos para eso. Así que bueno, hay que trabajar y tratar que cada jugador, el entrenador, uno tiene que saber sacarle el mayor rédito a cada jugador y buscar ese equilibrio, sobre todo. ¿Molesta esa comparación interna, prácticamente después de lo que fue el 2013, comparándolo siempre con el anterior proceso, a ustedes como grupo, obviamente? No, es algo lindo, pero no nos podemos nosotros quedar con eso. Nos fijan, nosotros siempre tenemos que rendir cuenta, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que lo que pasó, ya está. Ya pasó, fue todo muy lindo, se disfrutó. Pero bueno, ahora hay que también salir a ganar, hay que jugar bien. Cuando no se puede jugar bien, hay que tratar de ser inteligente por momentos, cerrar los partidos, porque hoy los equipos son muy duros, muy complicados, nadie te regala nada, si te vienen a cerrar, quedó demostrado el fin de semana, se arrió con el penal, pero bueno, después de una jugada parada, creo que yo llegué a una sola vez en el primer tiempo de cabeza, si te hacen un gol se te empieza a complicar, porque bueno, ya empiezas a jugar un poquito el nerviosismo de todo el mundo. Juan, si te tocó volver y en ese momento te había costado llegar a un nivel tan alto que después mostraste, podés acompañar a Nacho en esa comparación, en decir, bueno, como la expectativa es tan alta sobre él, es como que también siempre, y tal vez de afuera esperamos que él rinda, que haga muchos goles, que sea la figura que supo ser. ¿Cómo lo llevas como compañero, como colega, hasta que pueda recuperarse un nivel alto? No, la verdad es que, como le dije siempre, los nueve conviven con el gol, pero a lo mejor el otro fin de semana con crucero nos dio mucho. Lo que pasa es que el arquero de ellos también estuvo muy bien, creo que le sacó dos o tres pelotas muy buenas, y bueno, a veces los delanteros tienen esas. Cuando patean en 40 metros, por ahí te la clavan en un ángulo, y hay otros partidos que se van por abajo del arco. Pero él está tranquilo, trabaja para el equipo, creo que eso es fundamental, y nosotros lo vamos a esperar siempre, porque para nosotros es un juego muy importante, ya va a aparecer, entonces en el sentido, cuando se le abra el arco, cambia la visión para todos los jugadores, tanto por ahí como por ahí para nosotros mismos también. Maxi, te quería consultar porque, bueno, se está hablando mucho de si Newbel es más ofensivo, menos ofensivo. El sistema de jugar con doble 5, como son ahora Bernardelo y Villalba, que se reparten a mitad de la cancha, ¿significa que es un sistema sí o sí defensivo, o se puede jugar con doble 5 con tensión y ser también ofensivo? Se puede jugar con un montón de volantes y ser ofensivo, porque eso te da la calidad de los jugadores. Entonces eso, jugar con doble 5, 3, 5, 4, 5, con el sistema que vos quieras, después de los jugadores que vos tenés en cancha, te da la prioridad del equipo, si va a atacar o no va a atacar, pero la idea siempre del Toro es de salir a jugar los partidos. Eso está claro, eso está claro. Después lo que pasa es que hay un momento que, y nos pasó el Toro, nos pasó también, nosotros íbamos ganando y salíamos haciendo tiempo y teníamos 10, 15 minutos que estábamos perdidos. Pero eso ya pasa a ser responsabilidad de los jugadores. El entrenador está de la línea para afuera. Entonces, creo que todos debemos de tener responsabilidad y cuando entramos a jugar esos 90 minutos, pasa a ser todo el jugador. El técnico ahí ya mucho no puede ser. Siempre fuiste un volante con gol, y ahora sos un delantero con gol también. ¿Cuál es la fórmula o el secreto de Max Rodríguez para rendir siempre y hacer goles? Sí, soy un volante más tirado delantero que delantero. Pero, como lo dije, uno siempre tiene que buscar esa picardía, conocer sus virtudes, que la compañera te conozca, y bueno, el Bruno, dentro de la cancha, hace diferencia con dos o cuatro mismos goles, de mucha calidad al lado, como tiene este equipo, la diferencia está, y bueno, hay que saber aprovecharla. Maxi, bueno, hablar un poco de qué va, si nos parece que es solo. Viene, van ustedes a Junín para con Sarmiento, ¿qué nos puede decir de este partido que están preparando? Y si estos equipos que han asentido de la B nacional, le meten a ustedes una presión extra, digo, por la diferencia de jerarquía, de los planteles, partidos como el de Crucero, que quizá, bueno, van a seguir enfrentando rivales de Selina. Sí, son partidos muy duros. Creo que ellos son, hacen partidos muy físicos, entonces donde nosotros tenemos que decirles, bueno, ahí viene lo que decimos nosotros, manejar la pelota, hacerlo desgastar, porque el uno a uno físico, el golpe a golpe que decimos nosotros, cuando por ahí se empieza a partir el equipo, es lo que no nos combina a nosotros. Entonces en eso tenemos que tratar de ser inteligentes, y sacar ventaja con eso, con la calidad que tiene este equipo, el gol tenemos, entonces, bueno, creo que tenemos que ser inteligentes a la hora de plantear los partidos, bueno, ya a partir de mañana vamos a empezar a ver los videos, cómo juegan ellos, pero sobre todo, cómo hacemos también siempre el entrenador y nosotros, que todo depende siempre de nosotros, tanto para los golos como para los malos. Maxi, acaba de dar Tata Marquino a la lista de los convocados desde el exterior, faltan los de medio local, ¿te ilusionás? ¿Tenés algún litillo que podés llegar a ser convocado? Y siempre uno que va a dar una vista está con la expectativa de estar ahí adentro. Bueno, tenemos que esperar a ver que el entrenador de la selección de la lista de los jugadores de fútbol local, pero uno la gana y la ilusión la tiene siempre. Así que, bueno, ojalá tenga la posibilidad de estar ahí adentro y si no, bueno, tener chance para lo que va a ser la lista definitiva para la Copa América. Listo. Gracias. Gracias. Saludos.